Defiendo con ejército al monta. Distraigo al mega caballero con el gigante y cuando tengo elixir meto la horda para el infernal. Como se ha gastado tornado meto los bats al puente. Mi rival consigue defender. Me hace un ataque a doble línea y me hace credit del ejército. Como se ha gastado mucho elixir en ataque aprovecho para atacar con todo. Pum. Pum. Meto un gigante defensivo y aunque mi rival mata a mi chispitas consigo defender bien con el mini pekka. Vuelve a atacarme pero el mini pekka y los bats están atentos.